Amigos, acabo de subir ahora a 10, miren. Ya tengo 3.000 copas. Miren, aquí está mi beso por si me lo quieren copiar. No pasa nada. Y aquí está mi clan, miren. Estoy en un desafío y vamos a jugar aquí una partida, en el desafío. Vamos a ver si ganamos. Tiene la paz, el doy al. Vamos a tirar un peca desde atrás y ponemos un bebé dragón. Un ejército de acá. Un globo. No vi el globo, no. No, no vi ese globito. No vi ese globito. No vi ese globito. Bueno. Vamos. A por ello. Vamos. 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 Si perdamos no importa, no importa si perdamos a veces. No, amigos. Bueno, y pues aquí termino. Adiós. Adiós.